A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guanaco, Arape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En este programa les mostramos cría de ovinos en el Chaco, cosecha de gusanos de seda, confinamiento en ganadería. Un problema grande para la agricultura son los nematodos. A.B.C. Rural hizo un trabajo con el ingeniero Gilberto Chávez, que lo hará sobre abonos verdes para el combate a nematodos. Un trabajo muy interesante que queremos compartirlo con ustedes. El nematodos es una plaga que le ataca principalmente a las raíces de las plantas, que causa mucho daño, principalmente en las raíces de las plantas. Como sabemos, el cultivo del banano y del murucuyá es uno de los rubros frutales que están en auge ahora en este momento en nuestro país y también tiene algunos problemas por el ataque de nematodos. El nematodos causa pudriciones de las raíces, agallas, entonces provoca el tumbamiento de la planta de la banana cuando está muy atacado por esta plaga. El profesional advierte sobre el número de géneros de nematodos que pueden afectar a su plantación. Existen diferentes géneros de nematodos también, entonces algunos géneros son muy agresivos, ¿verdad? Hay varios géneros de nematodos como meloidogine, pratilenchus, helicotilenchus, entonces estos géneros causan mucho daño al cultivo y por ende tenemos que cuidarlo mucho nuestro suelo porque a veces la gente no cuida mucho su suelo, entonces se encuentra infestado el nematodos y ya tiene muchos problemas después en la producción final de los diferentes rubros agrícola y también hortícola porque el nematodos ataca a diferentes tipos de cultivos, ya sea agrícola, hortícolas y frutícola también. Con el cultivo del abono verde, además de recuperar el suelo para su máximo aprovechamiento, se evita la presencia de los nematodos. Entonces, ahora mismo estamos realizando con cuatro diferentes tipos de abono verde, que son la crotalaria retusa, la canabalia y la mucuna, y un testigo que puede ser el cultivo en burucullado o el de banano, que son muy atacados por los nematodos de diferentes géneros. Entonces, tenemos primeramente acá la crotalaria retusa, que no es de crecimiento muy alto, es como la crotalaria junza, es de porte mediano, tiene buen follaje y por ende también es un muy buen recuperador de suelo, como vemos tiene mucha masa verde, entonces en estos meses de abril tenemos que hacer un corte, entonces le va a servir mucho al suelo como abono, después tiene mucha materia orgánica, el resto de vegetales, entonces sirve también como cobertura de suelo. También existen otras variedades de abono verde, que se convierten en armas útiles para combatir a los nematodos. Después tenemos a mi derecha, la mucuna ceniza, como sabemos la mucuna ceniza tiene mucha masa verde, entonces cubre muy bien el suelo, es un muy buen recuperador de suelo y también controla el nematodos, entonces es muy recomendable utilizarlo, pero con mucho cuidado porque la mucuna es tipo trepador, entonces si usamos en frutales, por ejemplo en cultivo de banano o de burucuyá, entonces puede trepar por la planta, entonces lo que tenemos que hacer semanalmente, el cuidado es ponerlo entre las hileras y hacerle cortes semanales, cada 8 o 15 días. Las plantas de legumbres también protegen al banano y al burucuyá. La canabalia o fechao de polco que le dicen los brasileros, también es un recuperador de suelo, que sirve mucho, pero no tiene la masa verde como la crotalaria y la mucuna, entonces tenemos que hacer con una densidad más alta, más planta por metro cuadrado, entonces para tener una cobertura total. También es un controlador, controla los nematodos de diferente género también, entonces esto podemos utilizarnos, todos son abonos verdes de verano, la crotalaria, la mucuna y la canabalia son abonos verdes de verano. El técnico también da ideas para cuidar la huerta durante el invierno. Podemos hacer rotaciones en otros cultivos como la de banana, rotaciones con abonos verdes de invierno, que puede ser la avenanera o el lupino, que se puede usar en invierno, que sirve muy bien de cobertura en los cultivos de banano y también en el cultivo de burucuyán. Cuando el problema no se soluciona de raíz, la plaga continúa avanzando en la huerta. Acá vamos a observar un ataque de nematodos de diferente género al cultivo del banano. Como podemos observar acá, el ataque de nematodos causa las pudriciones de las raíces. No tiene mucha raicilla y cuando las plantas no tienen mucha raicilla, tienen problemas ya de absorción de nutrientes y de agua principalmente, para que puedan desarrollarse bien las plantas. Todo el esfuerzo y la producción pueden venirse hacia abajo sin las vitales funciones que cumple el abono verde. En el cultivo del banano principal les causa mucho daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las raíces se pudren, no solo no permite la absorción de nutrientes y ni de agua, sino también permite el tumbamiento con facilidad. Cuando hay un pequeño viento, un leve viento, ya empieza a caerse todas las plantas. Entonces, perdemos el cultivo. ¡Bienvenidos al Mariscal! ABC Color presenta la colección Arte y Oficios. Diez módulos de curso con el que podrás interpretar las técnicas de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica y automática para vehículos. Aparece todos los lunes. Certifican Tercer Milenio y el SNPP. Diario más módulo 1, 10.000 guaraníes. Diario solo, 7.000 guaraníes. ABC Color, el diario completo. Este bloque es presentado por Abasto Norte. En el Paraguay venimos trabajando para mejorar la calidad de la cebolla de bulbo. Algo muy interesante que queremos mostrarles de un trabajo que está realizando el técnico Hugo Zarza, quien desarrolla materiales de investigación muy buenos. Este profesional nos va a hablar sobre variedades, época de cultivo y manejo para tener en cuenta a fin de tener un buen rendimiento y una buena presentación de la cebolla de bulbo. Tres años atrás, Elian retoma lo que es un poco de investigación en cebolla de bulbo, teniendo en cuenta la importancia de este rubro para el pequeño productor y para la economía nacional. En ese sentido, el problema dentro de la producción de cebolla de bulbo es la estacionalidad de la producción, cuya mayor oferta se concentra por los meses de octubre y noviembre. Entonces lo que estamos haciendo en Elian es probar un poco de algunas variedades de cebolla de bulbo diferentes ciclos de cultivo. ¿Cuáles son las variedades con las que se están haciendo las investigaciones? La bahía periforme, las valencias, otras variedades como la alfa tropical, las cebollas coloradas, aurora, cascata. Este trabajo, aparte de realizarse también en el Instituto Aeronómico Nacional, se hace una repetición en fincas de productores y en otros campos experimentales como en Choré, en San Pedro, en San Juan Bautista de las Misiones, en la zona de Paraguari y en la zona de Cahuasú, en el distrito de Baquería. El técnico explicó cuál es el objetivo de probar nuevas variedades de acuerdo a las épocas. Existe una producción cal, pero la mayoría de la producción se trae de la Argentina. Sin embargo, hoy en día la producción nacional no tiene nada que envidiar a la producción argentina, pero solamente que esta producción se concentra mucho en esos meses que mencioné anteriormente. Entonces la idea nuestra es adelantar o retrasar un poco la producción para tener oferta nacional en esas épocas en donde hay escasez de cebolla. Aquellos productores interesados en cultivar cebolla de bulbo, ¿qué semillas deben utilizar? En cuanto a las semillas, se puede conseguir semillas brasileras y argentinas de origen local. También nosotros estamos tratando de producir un poco de semilla seleccionada, que no es mucha todavía. Pero en el futuro pensamos también que sería bueno que el Paraguay cuente con una propia semilla de producción local. Teniendo en cuenta, esto es un trabajo un poco difícil porque producir semilla de cebolla, la cebolla es una planta bianual. Es decir, este año produce bulbo y el año que viene recién produce semilla. Entonces lleva su tiempo eso. Finalmente, el técnico destacó algunas características agronómicas que los productores deben tener en cuenta para el cultivo de la cebolla de bulbo. La cebolla es una planta que gusta los climas amenos y más bien fridos. Entonces eso hace que la producción se concentre más bien en las épocas amenas del país. Tenemos en cuenta que el Paraguay es un país muy caluroso, entonces dificulta un poco eso. El tipo de suelo siempre es el suelo munido de materia orgánica, arenoso. Algunos le dicen que el suelo de textura franca es lo ideal. Y con la correspondiente cantidad de materia orgánica, como todo cultivo de hortaliza. Otra de las necesidades que estamos viendo también es el control de malezas. Habría que ver algún otro mecanismo también para poder combatir con las malezas que no sean de forma mecánica. Otro de los problemas también con el tema de la cebolla es el curado. Y eso hace que un mal curado hace que la cebolla pierda su vida útil o su capacidad de almacenamiento. El curado consiste en secar bien la parte del tallo del cuello de las hojas que une con el bulbo. Eso debe estar bien seco y sin heridas para que la planta pueda resistir o el bulbo pueda resistir el almacenamiento. Ahorra ya con la cooperativa universitaria, con tasas de interés sumamente atractivas. Tenés la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro, a la vista o a plazo fijo. Para más informes, comunícate al 0800 114100 o al 6170 000. Cooperativa universitaria confiable, soledente y solidaria. Supermercados Bonimar, la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari. Encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas podrá encontrar lo más fresco producido en granja hortícola Marta y Bañes. A esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad. Supermercados Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambari. Ruta Acceso Sur, esquina Desvío a Villeta. Presenta la colección Arte y Oficios. 10 módulos de curso con el que podrás interpretar las técnicas de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica y automática para vehículos. Aparece todos los lunes. Certifican Tercer Milenio y el SNPP. Diario más módulo 1, 10.000 guaraníes. Diario solo, 7.000 guaraníes. ABC Color, el diario completo. Shopping Mariano está aquí, vení, vení. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. La cría de ovinos está creciendo paulatinamente en el Paraguay. Ahora vamos a hablar de manejo, sanidad e instalaciones para la cría de Santa Inés y Dorper. El licenciado Víctor Arrúa ha hecho un trabajo muy interesante con ABC Rural. Nos hablamos de las instalaciones, sanidad y manejo de los ovinos. El equipo de ABC Rural visitó la estancia Itacabo, ubicada en la zona de Pirizal, Chaco Paraguayo. En un programa anterior, habíamos mostrado una unidad de producción ovina, donde se crían ejemplares de la raza Dorper como base genética y Santa Inés hembras, para que sus crías con cruza de Dorper tengan la rusticidad necesaria, con el objetivo de obtener reproductores y corderos para la venta. En la entrevista anterior, el administrador del establecimiento, licenciado Víctor Arrúa, había explicado que actualmente cuentan con un porcentaje de preñez de un 92 a 95% y que están trabajando con unas 2.000 cabezas de ganado ovino. Pero, ¿cómo es la producción a campo? Nosotros tenemos la producción a campo sobre Gatompani, en una superficie de 130 hectáreas, de los cuales 50 están la recría, tanto de macho como de hembra, que hacemos únicamente de pasta. De repente, con algún problema o si tenemos, como hoy en día, poca oferta de pasto, sí se le da un acompañamiento de balanceado, que sería un 200 gramos diario, para no perder su crecimiento. Y hay un retiro en el cual se encarga exclusivamente de hacer la recría. Y la parte de cría, que es este lugar, que están todas las madres, y también en el momento de solamente la aparición, ellos están bajo el galpón. Después están a campo en un potrero de 5 hectáreas por lote. Así es nuestro manejo. ¿Cómo es el sistema de servicio, monta o inseminación, que están utilizando con los ovinos? ¿Es todo el año o se realiza en forma estacionada, de tal forma a que las apariciones se den todas en un momento dado? Hemos buscado también el mejor momento de las apariciones. Exclusivamente adoptamos nuestros servicios de las apariciones. Hacemos tres apariciones anuales. Van, algunos lotes van entrando en dos servicios al año, y una pasa para el siguiente año. Nuestra primera aparición comienza en marzo. La siguiente aparición entra en el mes de junio, finales de mayo, junio, y otra en septiembre. Le consultamos al licenciado Arrúa. ¿Cómo surge la idea de construir unas instalaciones tan grandes, y cómo es el manejo en los potreros? Primeramente habíamos visitado, cuando surgió la idea de cría de ovejas, estaba en México, una empresa que tiene una producción de 60.000 cabezas de la raza Katalin, que en un momento nos entusiasmó como para atraer esa misma raza, pero después fue más complicado. Después optamos por la raza Dorper, y todas las experiencias de los mismos, los lugares que hemos visitado, tanto México, lo que hemos visitado en Namibia, Sudáfrica, nos fuimos armando lo que a nuestro criterio nos pareció mejor para el manejo, porque antes nosotros cuando empezamos con esto se nos hablaba que el piquete tenía que ser de apenas media hectárea, una hectárea, es muy complicado, la oveja te come el pato, en media día ya te está liquidando todo. Entonces fundían todos los potreros, los piquetes. Después pasamos a superficies mayores, con cinco hectáreas, que es lo que tenemos y lo que verdaderamente hoy no funciona. Y manejamos majadas de 80 a 110 por lote. ¿Qué carga animal por hectárea está manejando? Nosotros calculamos 10 ovejas por hectárea. Es lo que a nosotros nos facilitaría pasando todo el invierno, la época de seca, yo creo que en 10 animales por hectárea sería bueno para nuestra zona, es lo ideal. Luego de que las ovejas están todo el día en los potreros, ¿son traídas a las instalaciones? Es un problema, nosotros no podemos dejar el campo por el hecho de que de noche tenemos ataques de leones, puma, perros, es complicado. También tenemos vecindarios que llevar una oveja es mucho más fácil, entonces es mejor evitar todo y tenemos acá a la noche cerca de la casa. Y para que sea fácil el manejo, a la tarde se le da un poquito de picado de sorgo, también se le da heno en los comederos y entonces los animales tienen interés de llegar y facilita el trabajo personal. ¿Cuentan con un laboratorio para todo lo que tiene que ver con transferencia de embriones y otros trabajos reproductivos en ovinos? En ITA estamos teniendo un laboratorio bien equipado para eso, la transferencia de embriones, estamos haciendo todo en ITA. Ahí llevamos las receptoras, entran por un trabajo de selección de la cría que van entregando, un control completo de ese animal y se llevan en ITA como para usarse como receptoras. Y ahí tenemos un laboratorio, ahí vienen los transferencistas, normalmente están viniendo transferencistas del Brasil, otros de Sudáfrica, acompañando los trabajos, los técnicos para ver cómo tenemos un buen porcentaje, 52 a 60% de preñez. Resultado que consideramos son excelentes. Rápidamente estamos aprendiendo y estamos mejorando y nos sirve también de repente acompañando estos trabajos para aplicar también ciertos criterios que aprendemos de la producción ovina en la producción bovina. Porque el ciclo es mucho más rápido, aprendes mucho más rápido y podes corregir mucho más rápido tus errores. ¿Existe actualmente una necesidad instalada de contar con carne de corderos o solo es para un nicho de mercado? Hoy en día hay mayores intereses. Antes la gente tenía el rechazo del consumo de la oveja porque normalmente en el mercado se vendía oveja adulta, oveja vieja, el descarte y corderos no se usaban en el consumo. Comer la carne de un cordero y comer la carne de una oveja adulta es grande la diferencia, es muy grande. Y tener eso en los supermercados yo creo que va a haber un mayor interés en la gente consumir carne de corderos que es muy sano, según los estudios es bajo en colesterol. Nosotros estamos entregando al señor Seupem, en los corderos principalmente, mayor cantidad. Antes teníamos la entrega en el mercadito, otro, vi mucha gente que viene de Ciudad del Este cuando tenemos, verdaderamente cuando decimos tenemos corderos, nos llenamos en un ratito y vendemos todo. No estamos esperando, no estamos dando vueltas. Falta todo, nosotros creemos que falta toda la producción de cordero para poder satisfacer el mercado. Finalmente, el licenciado invitó a aquellos que deseen conocer más sobre la producción a que lleguen hasta el establecimiento en el Chaco. Tenemos también interés en transmitir a la gente de cómo es lo que nosotros llegamos a aprender también. No sería un secreto, queremos compartir a la gente y que tengan interés en criar las ovejas. Creo que es apasionante, es mucho más sencillo. También es un trabajo muy fácil, pero teniendo condiciones como lo que nosotros tenemos acá, se hace mucho más fácil. Y apretando con la selección. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario Papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariana. Inmobiliaria del Este. Decidí invertir en un terreno para la casa propia. Me acercé a Inmobiliaria del Este y me trajeron aquí en esta zona. Hoy por hoy tenemos 120 metros cuadrados cubiertos. Y bueno, estamos a futuro ya pensando en adquirir un terreno en la zona de Villa Florida. Justifica realmente invertir en un terreno fuera del área de Asunción y aún así poder estar dentro de todo el movimiento comercial. O sea que la inversión valió la pena. Inmobiliaria del Este. 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Volvemos con más ABC Rural. Les había comentado que en el Paraguay está la segunda fábrica más grande de seda natural. Y sobre este punto hablamos con el técnico Ismael von Streber, que nos habla sobre el ciclo de gusano de seda. Además, ABC Rural visitó una finca donde hablamos con el productor Daniel Romero. Estamos en la casa del señor Daniel Romero, justamente en su galpón, en su criadero de gusano de seda, en la colonia San José del Norte de Cambarenbé. Este es un galpón de producción de gusano de seda. Estamos en el procesamiento de la cosecha del capullo, del gusano de seda. En un programa anterior, habíamos visto cómo es el proceso de engorde o cría de los gusanos de seda. A los siete días de su nacimiento, los gusanos son entregados a los productores para su engorde. Este se llevará a cabo en las denominadas moreras, bajo galpones construidos en la finca del productor. La alimentación propiamente dicha dura entre 17 y 18 días. Luego, para el proceso de encapullamiento, deberán esperarse otros 10 días. Los gusanos llegan, empiezan a comer de ahí a 17, 18 días. Después de alimentarse, ellos empiezan a buscar dónde hacer su capullo. Empiezan a hacer el encapullamiento, que es el último proceso larval. Entonces, se le baja el bosque artificial que nosotros llamamos, se le baja encima de los gusanos y sube a hacer su capullo. Termina en dos días, termina todo un capullo. O sea, que cada gusano termina su capullo en dos días. Que hablamos de 17 días, completamos por lo menos los 19, 20 días para hacer ya listos los capullos. Entonces, de ahí se esperan unos 5 o 6 días para llegar a la cosecha. Entre 28 días estamos ahora, después de la llegada de los gusanitos. Ya la cosecha para su comercialización ya. Durante el proceso de encapullamiento, ¿el gusano necesita de un cuidado o alimentación especial? Sí, necesita algunos tratamientos cuando está en el bosque artificial ya haciendo capullo. Se tiene que manejar el viento, el aire, que tiene que circular dentro del alpón. Tiene que manejar la cortina, que los productores cada uno, ellos manejan la cortina que le da viento. Un ambiente agradable para que ellos puedan trabajar tranquilos. Son animales vivos todavía, ¿verdad? Ellos están vivos. Sí, los productores venden vivos. Posteriormente vimos un capullo listo y su contenido. El capullo listo ya en la cosecha. Y va a cortar para mirar la pupa que era de los gusanos. Ahora ya no es más gusano, ya es una pupa para transformarse en mariposa, ¿verdad? Donde está para, ya para la comercialización. En ese momento se le interrumpe su vida, ¿verdad? Y se le seca, se le mata para sacar el hilo, ¿verdad? El capullo, ese contiene el hilo de 1.600 a 1.800 metros de hilo cada capullo, ¿verdad? La helandería de la empresa Seda y Fibra, el que compra, hace el hilo de seda, ¿verdad? Está en el andario. De acuerdo a lo señalado por el técnico, en un solo comedero se crían 40.000 gusanos de seda y se pueden obtener unos 65 a 70 kilos de capullos de seda. Y lo que estábamos viendo corresponde a unos 120.000 gusanos de seda. Pero, ¿cómo es la comercialización del producto? Se está comercializando los capullos por kilo, a 14.000 el kilo. El productor llegaría a los 2.300.000 en la producción de cada criada. Se puede criar entre 6 a 7 crías por año, que se empieza desde septiembre hasta mayo, ¿verdad? Es importantísimo este rubro, que es un rubro alternativo, ¿verdad? Y es un trabajo familiar que se puede aprovechar bajo sombra prácticamente dentro del galpón. Este galpón es de 25 metros por 8 del proyecto Fondo Soberano del Ministerio de Agricultura. Le dio a los productores, ¿verdad? Con las gestiones, ¿verdad? Con la empresa, productor, entre las instituciones, para llegar a estos galpones. Generalmente, los galpones se desinfectan con cal, bien limpio alrededor también, para que no vengan las hormigas, para controlar, si es que hay por ahí para controlar. Alrededor del galpón tiene que estar limpio, ¿verdad? Y después las cortinas, el tejido, la malla, el tejido de alambra que tiene, es para proteger de los animales domésticos, que siempre tenemos cada productor, ¿verdad? Entonces, son esas cosas lo que se cuida, ¿verdad? Posteriormente, hablamos con el productor Daniel Romero, sobre la experiencia de criar gusanos de seda. En primer lugar, se tiene que cambiar el productor, el productor ama poco, ¿verdad? Más, se me sigue ama por la cosa. Se ha atopado la tapicera, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? Se ha hecho un montón de cosas, ¿verdad? Se ha hecho un año, ¿verdad? Se ha hecho un año, un año, un año, un año, un año, un año, o sea, veneno para ayudarla, ¿verdad? El primero, se lo comencé a la… eh, esta información ahí, es a seguir. El primero, se comenzó, más, ella se comenzó. ¿Verdad lo interesante? Esto le mató. Normalmente, la casa, el año, un año, un año, un año, un año, un año. En primer lugar, la escuela y vida utiliza una técnica, me lo nucleusidades, 10 años, lo серbicado realmente, ¿verdad? Estamos en otro grupo, tengo que estar en esto, que estar en esto, que estar en golfiando. Segundo se comencé ahí, no hay que poder ser insecticida. La tercera hora se comencé a que la mensual en Munguela Plata, en mi lado, entonces, a partir de ahí, se ha ido a la planta. La escuela de la planta, se ha ido a 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 la ayuda del gobierno a la planta, a través de mi tierra de agricultura, ¿Ya está ganando dinero con la cría de gusanos de seda? ¿Ya está ganando dinero con la cría de gusanos de seda? Meta final, ¿verdad? Ahí no veo una hectárea más. Ayer no veo una hectárea más. ¿Algún mensaje para otros productores? ¿Algún mensaje para otros productores? ¿Algún mensaje para otros productores? ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color. El diario completo. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariana. La ruta 3. Seguinos en Facebook. Volvemos con más ABC Rural. Cuando hay problemas en la agricultura o en la ganadería, el productor tiene varias alternativas. Una de ellas es alternar o integrarse con las dos formas. ABC Rural estuvo en Irlandarias, donde visitó a la estancia Santa Mónica y conversó con el señor Antonio Francisco Galera, quien es agricultor, pero también apostó al engordo de ganado. Una excelente experiencia que queremos compartirla con ustedes. La apuesta surge del siguiente aspecto. Nosotros somos productores de soja, tenemos silos y apostamos por el confinamiento, porque aquí todo lo que se consume, el ganado, nosotros lo producimos. Entonces, de ahí se torna viable el trabajo y la actividad. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a apostar por este sistema de producción ganadera y qué cantidad de animales están confinando o terminando para faena? Aquí nosotros tenemos hace unos seis años ya que tenemos el confinamiento, manejamos más o menos de 2.800 a 3.000 cabezas de ganado entre el confinamiento y a campo. Y aquí mantenemos entre 800 a 1.000 cabezas definitivas aquí adentro, directo aquí adentro. Tenemos, pero nuestra producción es poca. La mayoría compramos también bastante desmamante para mantener el plantel. ¿Cree que está creciendo la tendencia de que productores agrícolas sumen a su trabajo la producción de ganado? Yo creo que sí, porque ahí es una dupla actividad. Porque cuando una comodidad está mal, la otra puede compensar. Entonces sería bueno que los productores pensaran así también, una diversificación. Yo hasta quería hablar a nivel de gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que invertir más por la agricultura. Entonces, en este momento que estamos pasando un momento de crisis, porque no está fácil la agricultura, que el gobierno buscase un sistema de crédito, refinanciamiento para los productores. Nada donado, todo queremos pagar, pero queremos pagar más fácilmente de lo que estamos pagando hoy. Los intereses muy altos. Atendiendo a que en el departamento del Alto Paraná no cuentan con un frigorífico de referencia que se encargue de la faena de gran cantidad de animales, le consultamos al señor Galera. ¿Cómo y dónde están faenando y comercializando sus animales? La mayoría nosotros vendemos acá mismo en la región. Una que facilita bastante para el productor, para el comprador. Él no necesita invertir todo en un momento para comprar. Él vende y lleva a poco. Es una mano para ellos también. Y de repente, a veces, cuando tenemos una producción que llegó a punto de abate y no tenemos abasto aquí, ahí solemos vender al frigorífico. ¿Falta un frigorífico en la zona para cubrir la demanda de faena o aún es poca la producción? Mira, yo creo que si hay un empresario en este ramo, él debería mirar para este lado del país. No que sea un frigorífico muy grande, pero una inversión media, yo creo que es viable para esta región del país. Sí, nosotros no tenemos preferencia por la raza. Todo lo que viene aquí sale al punto, porque la alimentación es muy buena, todo lo adecuado, entonces aquí procesamos un trato que el ganado va a salir bien, una carne muy buena. Finalmente, el señor Galera destacó que el objetivo de la Estancia Santa Mónica es seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con la producción de ganado y alentó a otros productores que se dedican exclusivamente a la agricultura a probar la diversificación con la ganadería, ya que la demanda va en aumento. Ahorra ya con la cooperativa universitaria, con tasas de interés sumamente atractivas. Tenés la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro, a la vista o a plazo fijo. Para más informes, comunícate al 0800 114100 o al 6170 000. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Supermercados Bonimar, la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari. Encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá encontrar lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marta y Bañes. A esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad. Supermercados Bonimar. Visítenos en ruta 1, kilómetro 26, J. Augusto Saldívar y Guarambaré. Ruta Acceso Sur, esquina Desvío a Villeta. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web, con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Hace 16 años que compramos este terreno. Llegaron la gente de la Inmobiliaria del Este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad. Una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida. Esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos. Gracias a Inmobiliaria del Este hice una de las mejores inversiones en mi vida. Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. Cinco años. Shopping Mariana. Revista Chaco Magazine le muestra la realidad ambiental del Chaco y el mundo, enfocando temas agropecuarios, forestales y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de la región occidental, teniendo como premisa el respeto y el cuidado del ambiente. La revista Chaco Magazine se publica mensualmente, en un formato ameno y es editada en los idiomas castellano y alemán. Estamos en Filadelfia, Chaco, Paraguayo. Para contactos pueden llamarnos al 0491-4338-18 o al 0981-4090-92. Volvemos con más ABC Rural. Me consultaron si era saludable consumir la cáscara de la manzana. Por supuesto que sí. Pero, poner atención. Hay que lavar bien la manzana antes de consumirla. Sobre todo en el lugar donde está el cabito de la manzana. Recuerden que uno ve el cabito de la manzana, cuanto más verde es, mejor es la calidad de la manzana. Bien, una vez que nosotros podemos consumir toda la manzana, adentro hay unas semillas que son muy saludables, sobre todo el contenido interno de la misma. Se los recomiendo. Es algo muy interesante porque previene algunas enfermedades como el cáncer. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151-502 que con gusto les responderemos. En el bloque de correspondencia tenemos una carta del señor Cristian Fernández, quien se comunicó con nosotros a rural.abc.com.py y nos pidió que hablemos sobre mantenimientos de motosierra. Estimado Cristian, gracias por comunicarse con nosotros a través de ABC Rural. Recuerden que este material lo pueden ver también en YouTube, en el canal de ABC Rural. Vamos a pasar a un material que ABC Rural hizo con el técnico Manuel Ribeiro y nos va a mostrar cómo se debe hacer el mantenimiento de una motosierra. Nos encontramos en fárrica Paraguay de Sierra para hablar sobre el uso preventivo de la motosierra. Vamos a hablar del mantenimiento básico de una motosierra. Vamos a empezar con el cuidado del sistema de corte, que es lo más importante. El filo de la cadena, la espada y el piñón. Vamos a desarmar y después vamos al filtro de aire y al filtro de combustible. Ahora estamos aflojando las dos tuercas que sostienen a la tapa y a la espada. Ahí tenemos acceso a sacar la espada para tener la cadena afuera. Esta es la cadena, esta es la espada. El filo de la cadena tiene izquierdo y derecho. El limito de profundidad, esto tiene que estar bien regulado y bien afilado para que la máquina dure mucho más tiempo. Si estos están desafilados, el esfuerzo de la máquina es excesivo y el desgaste es más prematuro. Vamos a instalar para poder ver cómo se regula la cadena. Ahora estamos destensando el tornillo regulador para poder aplicar la cadena en su lugar. La tensión de la cadena es, no tiene que estar muy flojo ni muy apretada la espada, por la espada. Esta máquina es única. El sistema de tensado de la cadena no hace falta dar la vuelta en la máquina. En el mismo lugar donde está el tornillo tenemos el orificio para tensar la cadena. La tensión es salida de una cadena, hay que alzar, siempre tiene un juego la espada. Alzando la punta arriba hay que tensar la cadena, porque este juego que tiene tenemos que eliminar un poquitito. Y se aprieta una sola tuerca para controlar. Esto tiene que girar con la mano, suavemente. Y después se aprieta las dos tuercas juntas. El cuidado, el control de la cadena es lo más importante en una motosierra. Tiene que estar bien la espada, el piñón y la cadena. Ahora nos vamos a irnos en la limpieza básica de una motosierra. Tenemos acá acceso al filtro de aire. Ahí está sacando el que sujeta al filtro, que está fijo por el filtro. Es un solo cuerpo. Este filtro tiene dos acciones. También actúa de filtrante y también de choque, o sea que es de cebador del combustible. Para limpiar esto hay que desarmar el filtro, con la misma herramienta que viene con la máquina. Ahí ya tenemos acceso al filtro. Se separa las dos piezas y se limpia con pincelito y un poco de nasta. Para armar lo más sencillo, ahí, y dándole una presión, ya está. Y ahí está el sistema de cebado que tiene la máquina. Tenemos, ahora nos vamos al filtro de combustible y tenemos el filtro de aceite también. Ahora, este tiene una rosca muy especial. Este tiene, no, es una rosca, es un cierre hermético de un solo uso que es de acople rápido. Ahí se presiona y se saca. Ahí tenemos acceso al filtro. Acá tenemos el filtro de combustible, que hay que separarlo y darle una limpieza. Con nasta libre, nasta solamente con nasta, no hay. Y esto hay que hacer diariamente. La limpieza del filtro hay que hacerlo diariamente. Una vez que estemos usando, porque este usa mezcla nasta y aceite, entonces hay que limpiar diariamente el filtro. El filtro de aire y el filtro combustible. El cierre, usamos con el cierre que es el cierre rápido. Tiene una guía para sujetar, tiene acá la guía y la guía que tiene por el bloque motor. Ahí se pone y se cierra. La misma cosa con la tapa del cierre de depósito de aceite. La misma forma tiene el acople rápido, el cierre rápido que tiene la misma guía y el aceite. Este no tiene necesidad de limpiar, usa aceite. Lo ideal es usar aceite 40. Si se usa aceite sucio, destruye muy rápido la máquina. Al volver a recargar el tanque de combustible, hay que reponer el aceite. Esta máquina tiene un descompresor para alivianar el arranque. Tiene un sistema ElectroStar que tiene con un resorte que acciona para evitar que el arranque sea más suave y accidente en la mano. Este es ElectroStar, es un amortiguador. Esta máquina trabaja con cuatro amortiguadores. No se siente la vibración. Aparte, el descompresor que es el arranque es más suave. En una montosera de la guía se debe de cambiar periódicamente. Una vez cada dos meses, tres meses, hay que sustituir, limpiar tres, cuatro veces y después hay que sustituir la guía. Eso es por norma, hay que sustituir la guía. Aparte, la máquina viene con un sistema de seguro para contra accidentes del operador. Tiene el freno de cadena que antes que llegue a dañarle al operador, frena la cadena. Estando en funcionamiento. Es automático y también manual. Pega en la muñeca del operador y frena automáticamente. Trabaja sobre dos soportes. No es un solo soporte. Aparte, tiene el visor. Los tres visores. Que es para mirar la posición de la espada en el árbol. Tiene la guía, bien marcada la guía, guía de corte, para ver la posición del corte que está haciendo en el árbol. El sistema de corte de corriente tiene tres posiciones. Para poner en cebado, uno tiene que acelerar la máquina y bajar la palanca de cebado. Ahí está cebado. Después tiene el punto de media acelerada. Ahí funciona la máquina acelerando un poco. Y después con el acelerador, con el gatillo de automático, va a la posición normal. Y ahí es apagado. Durante el programa les comenté la demanda que hay del arroz paraguayo. Así como el arroz, hay también demanda de otros productos que están produciéndose en el Paraguay. Tanto en la parte agrícola como ganadera. Por eso ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero hay que saber que también el Paraguay ya comienza a industrializar todos sus productos. Por eso nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden, la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural TV les trae el campo a su casa por red guaraní. También nos pueden ver en TV Cable Lambaré, Mi Cable de Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo. En el interior del país. También llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.